Amigos, amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un video más de Autos Vlogs León, les doy la bienvenida a todos, eh, a todos mis camaradas que por ahí ven mis videos, pues estamos aquí en el tianguis de León, Guanajuato, para traerles contenido, para traerles opciones de carros, camionetas, vamos a meterle de todo, de todo, vamos a ver qué podemos encontrar, así es que quédense conmigo, hasta el final de este video, se van a divertir, pues arrancamos. Ok, amigos, pues vamos a iniciar, mira, con el pie derecho, con esta perroncita, esta es una Ranger, modelo 95, ¿cuánto vale, jovenazo? 85 mil pesitos, mira, esta viene en color uva, trae sus llantas nuevas, rines originales, cabinita y media, amigos, mira qué bonita camioneta, eh, estás buscando algo para el trabajo, yo siempre les he recomendado mucho, mucho estas camionetas, son bastante, bastante buenas, guerreras y mamaloncitas, mira. Esta viene con transmisión estándar, motor 4.0 en 6 cilindritos, mira, ¿qué les parece? Está bonita. ¿Tienes algún número de teléfono, amigo, para esta? ¿Qué número es? 477. 667. 667. 1762. Está bonita, eh. Muy bien, amigo, gracias. Pues bueno, ahí quedó la primera opción, amigos, la Ranger, color uva, está muy bonita, motor 4.0. Mira, aquí tenemos otra Rangercita, mira qué chulada, eh. Esta viene en 6 cilindros, automática, número de teléfono 476-142-03-77. Está bonita esta Rogelia, mira. Chulada. Cabinita y media. ¿Cuánto vale esta, amigo? 145 mil pesos. Ok. Está bien bonita, mira, llantas a 3 cuartos de vida. Y algo que me gusta también, esta camionetita, que viene en cabina y media, mira, los interiores originales, color camen. Y esta viene con 4 puertas, mira. Chuletón, eh. Nada más. Bájale, mira, por aquí le puedes meter ahí tranquilamente unas 2 personas más. Y vámonos, Ricardo González de Pijín. Qué óvole con la Ranger, eh. Ok, bueno, pues ya les dejé el número de teléfono, amigos. Ya por si les interesa esta coloradita, esta Rogelia, hay para que te pongas en contacto ahí directamente con el dueño. Mira, qué bonita camionetita. Bueno, ok. Aquí tenemos un Zuru, pero no tiene precio. Este creo que ya lo habíamos grabado en otro video. Modelo 2003, el Chevy. Ok, vamos a ver qué más sale por acá de este Laredo Tamaulipas. Mira, por ahí está una mamalona, una Ram. Está bonita. Modelo 2008 en 6 cilindros. ¿Cuánto vale esta, jovenazo? Vale 120 mil pesos. Está bien bonita, eh. Nada más, qué chulada, camaradas. La Ram, llantitas tachonudas, 3 cuartos de vida. Está bonita y en 6 cilindros. Ok, sí, gracias, amigo. Vamos a echarle un vistazo de volada, eh. ¿Qué pasó, mi ofo? Bueno, mira, pues ahí la tienen, eh. ¿Qué tal, mira? Transmisión estándar, amigos. Está pero bien bonita. Los anteriores vienen en piel, pero bastante cuidaditos, mira. Qué chingón. Transmisión estándar, amigos. Ok, bueno, este viene con vídeos manuales y sobre todo la pintura se ve bien, bien tratadita. Y ya como les había comentado, esos colores rojos siempre, siempre como que predominan un poquito ante los otros. ¿Tienes algún número de teléfono para esta, jovenazo? 477. 677. 677. 3617. Gracias, amigo. Bueno, pues ahí quedó. Ahí está el número de teléfono, amigos. Ya te interesa, pues ya saben, eh. Ya se la sándwich a comunicarse. Mira esta bonita Terrain. Esta es modelo 2015. ¿Cuánto vale esta, amigo? Sí. ¿Qué dices? Modelo 2015, ¿verdad? Ok, 218 mil pesos. La Terrain, GMC Terrain. General Motors Company. Bueno, ya escucharon el precio. Mira, está bonita. Viene con rines, rines cromaditos, eh. Jalera, nada más que chuletón, camaradas. Aquí tenemos una SUV para cinco pasajeros, amigos. Dirección asistida, mandos al volante, transmisión automática en cuatro cilindros. Y aparte viene con quemacocos. Está muy bonita, patrón. Está muy bonita, eh. Está muy perrona esta camionetita. La GMC Terrain. Oki, oki. Bueno, pues ahí está. Lista para plaquear. Ok, bueno, les dejamos el número de una vez. ¿Qué le parece, patrón? 477-754-4711. Muy bien, señor. Gracias. Ok, bueno, pues ahí está. Mira, un chavisito. Modelo 2007. ¿Cuánto vale, joven? 58 mil pesos por el Chevy. Ah, pues ahí está el precio. No lo miré. Número de teléfono 443. Ah, 3-20. No, 443-285-7239 por el Chevy. Ok. Ah, jale. Mira lo que... Ay, cabrón. Ya tenía un chingo de tiempo que no veía una de estas. Es una Ford Aerostar. Modelo 93. Chécate lo que están pidiendo por esta, eh. 45 mil pesos. Qué óvole. Modelo 93 automática, eléctrica y con su baja. Uf. Qué tiempos aquellos. Estas yo las llegué a ver, pero no tanto aquí en México. Un tiempo estuve yo viviendo en Estados Unidos y estas sí abundaban, eh. Abundaban un chingo estas cosas. Mira, nada más qué bonita. Una Aerostar. 45 mil pesos, amigos. Tres filas, mira. Estas vienen en seis cilindritos, interiores bien trataditos. Trae toda su tapicería original. Mira nada más qué chulada. Estas únicamente vienen con tres puertas. Las dos de aquí enfrente y la de aquel lado. Estas todavía no venían con las... Con las dos puertas laterales. Pero bueno, pues ahí está. Ok, está bonita. La Aerostar. Vámonos con esta. Es una Tom Country modelo 2003. 55 mil pesos. Detallitos, pues bueno, el precio lo dice todo, amigos. Derby modelo 95. Chécate el precio. Chécate nada más, eh. 29 mil 800 pesos. Qué óvole. Que no traes para un carrito de 100, de 150, de 80, 90. Pues ahí está este huarachín. 29 mil 800 pesos y al trato todavía. Y a su madre. No, pues está bien. Mira, aquí tenemos dos Nissan bonitas. 2020 para la chamba con su camper zapatero. Están bonitas. Deja de ver cuánto valen. Joven, ¿cuánto valen estas? ¿3.50 cada una? Sí. ¿O las dos juntas? No, yo sé. 3.50, mira, qué óvole. Nissan Power 300. Ya escucharon por ahí el precio, eh. Mira nada más. Transmisión estándar. Estas son para la chambita, amigos. Para el trabajo. Mira qué chulada, eh. Le voy a hacer una de volada por dentro, camarada, eh. Nomás para que la vea la gente. Esta viene con vidrios manuales, amigos. Transmisión estándar. Viene con dirección hidráulica, mira. Y trae aire acondicionado, interiores bien trataditos. ¿Tienes algún número de teléfono, amigo? Por si a alguna persona le interesa. 4.77, 2.8.7, 7.8.67. Esta hasta me gustó para las fotos de la miniatura. Pues ahí la tienen, amigos. Cualquier cosa, ya saben, eh. A comunicarse directamente antes de que te las ganen. A un ladito, luego, luego, eh. A un ladito de las perroncitas de las CNP300. Nos salió por ahí esta Chevrolet S10 modelo 2013, amigos. ¿Cuánto vale, amigo? 95 mil pesos modelo 2003 S10. Esta viene con su pintura en color. Oro. Viene con transmisión automática, mira, ¿eh? Qué tal. Está bonita. 4 o 6 cilindros. En 4. En 4 cilindritos. Mira nada más qué chuletón. No manches, está bien. Ya saben, amigos. Si estás buscando algo para la chamba, pues ya estaba por ahí lo que es la Nissan, la NP300. Pero también esta, pues no canta mal las rancheras. La S10. Algo bien. Y sobre todo, 4 cilindros, amigos. Qué chingón, eh. Bueno, pues ahí están las sugerencias. Amigo, gracias, eh. Ok, ok. Pues ya quedó por ahí. Mira, aquí tenemos enfrente una Trailblazer modelo 2004. 6 cilindros, 93,500 pesos, color gris. Está bien bonita, mira. Qué bárbaro, qué bárbaro. Un poquito de todo, amigos, aquí en el tianguis. Ok, les recuerdo esta ubicación, amigos. Les recuerdo la ubicación de este tianguis. Es Boulevard La Luz. Esquina Convertis. Campero en la Colonia Yupol. León, Guanajuato. Este tianguis únicamente se pone los días domingos, amigos. Ya como desde las, ¿qué te gusta? Las 8 de la mañana, como hasta las 5, 6 de la tarde aproximadamente. Ok, aquí tenemos otro. Mira, Aveo modelo 2016, pero no tiene el precio. Este Platina está bien bonito. ¿Cuánto vale el Aveo, joven? 129,000 pesos. Bueno, ya salió por ahí el dueño, eh. 129,000 pesos por el Aveo. 2016. Platina 2002. ¿Cuánto vale este chuletita, joven? 2006. Es modelo 2006. ¿Y cuánto vale? 68,000 pesos. Modelo 2006. Está bonito. Color así como arenita, como doradito, rines. Deportivos. Mira, qué bonito carro, eh. A mí los Platinas, yo siempre les he dicho, me gustan mucho, mira. Salen buenos estos carros. No hay carros malos. Hay dueños malos, lamentablemente. Entonces ahí tienes esta sugerencia, mira, Platina. Modelo 2006, estándar, con dirección hidráulica. Y los interiores, pues bien trataditos. ¿Algún número de teléfono, joven, para estos? 477. 394. 3822. Sale, vale. Bueno, pues ahí está, cualquiera de estos dos. Ya sea lo que es por ahí el Aveo o el Platina. Ibiza, Ibiza modelo 2010. Y este, ¿cuánto vale, joven? Joven. 125. Muy bien. Bueno, va a ser el mismo número de teléfono. Y para que te pongas en contacto con los dueños. El Zurito modelo 2006, el Prietín. Pero no tiene el precio, lamentablemente. Ni modo, se la perdieron. Ok, vamos a ver por acá de este lado. ¿Qué más encontramos? Mira, aquí van a acomodar esta Expedition bonita, color arena. ¿Quién sabe cuánto estarán pidiendo? Pues seguimos aquí en el Tianguis. Mira, nos encontramos esta bonita Patriot. Mira qué chulada, eh. Color cereza. Bien bonita, amigos. Esta es modelo 2015. Dos dueños, factura de agencia. Y en cuatro cilindros, eh. Mira, sus rines de aluminio. Llantas a tres cuartos de vida. Cuatro puertas. Y algo bonito, amigos. Cuatro, eh. Cuatro cilindrillos nada más. Está bien bonita. Vamos a ver cuánto están pidiendo. ¿Cuánto vale esta, jovenazo? La fue un 215. 215, muy bien. A ver, se la vamos a grabar de volada, eh. Mira, esta viene con transmisión automática. Dirección asistida. Mandos al volante. ¿Qué tal, eh? Mira nada más. Aire acondicionado. Y cuatro bolsas de aire, amigos. Dos frontales y dos laterales. Ok. ¿El número de teléfono es el que está ahí enfrente, señor? Bueno, a ver. Vamos a grabárselo, entonces. Vamos a poner por ahí el número de teléfono. Es el 477-755-2298. Qué óvole. Gracias. Aquí tenemos un March. Modelo 2013. Factura original. Vamos a ver cuánto están pidiendo. ¿Cuánto vale, joven? 122 mil pesos. Muy bien. 122 baros, amigos. Modelo 2013. De una vez les dejo el número de teléfono. 477-140-2222. Qué óvole con el Nissan March. Este viene siendo el versión... ¿Es el Active este o es el Sense? Es el Active, ¿verdad? Muy bien. Pues ahí lo tienen. Mira, transmisión estándar. Dirección hidráulica. Este trae mandos al volante y su aire acondicionado. Perroncito, ¿eh? Mira. Bájale. 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 Sale, pues, amigo. Pues ya le dejé el número de teléfono, camarada. Órale, pues. Bueno, pues ahí está, amigos. Ahí está el Nissan March. ¿Ya te interesa? Pues ya sabes, ¿eh? A comunicarte de volón, ping-pong. Ok. Bueno, pues vamos a ver qué más sale por acá de este lado. Mira, aquí está este Gol. Modelos 2009. No tiene el precio. ¿Cuánto el Gol, joven? 124,000 pesos. Está bonito. ¿Tienes algún número de teléfono para este, joven? Sí, claro que sí. ¿Qué número es? 477. 404. 2420. Está bonito. Mira, rines de aluminio, llantas tres cuartos de vida. Desempañador. Es el GT. No manches el color. Está pero bien bonito. Pintura original, amigos. Y chécate el interior, ¿eh? Transmisión estándar. Interiores bien trataditos los originales. Vale la pena, ¿eh? Está bonito. Bueno, pues ya escucharon el número de teléfono, amigos. El precio, características. Pues ahí está, ahí de volada. Gracias, señor. Miren, les comparto esta camioneta. Me llamó la atención. Esta es una Pointer modelo 2004. Para la chambita, amigos. ¿Qué tal? Viene con dirección hidráulica. Comentan por ahí llantas nuevas. Factura original. Estas camionetas bien buenas. Ya se los había dicho. Lo que es Pointer motor 1.8. ¿Cuánto vale esta, joven? 82,000 pesos. Vientos 82 baros por esta chulada, amigos. ¿Qué les parece? Ya saben que estas camionetas para la chambita, ¿eh? Para el jale, mira. Bien tratadita. Motor 1.8. Cuatro cilindritos. Y ahí tranquilamente para que le metas la mercancía, mira. De acuerdo. ¿Número de teléfono tienes para esta? ¿Cuatro, siete, siete? ¿Dos, sesenta? ¿Dios, sesenta? ¿Dios, sesenta? ¿Dios, sesenta? Pues ya casi, casi para finalizar, amigos, ¿eh? Mira, qué bonito este Bora, pero no tiene el precio. Vamos a aprovechar aquí. Este es un Nissan March modelo 2019. Versión Active. Y están pidiendo 147,000 pesos. Mira, está bonita. Colorado modelo 2009. 119,000 pesos. La prietita. Cuatro cilindros. Está bien americana, sin regularizar. Cuatro puertas. Qué óvole. Está bonito, ¿eh? Mira este mamaloncito. Este es un GTI modelo 2011. 138,000 pesos. ¿Qué tal, eh? Americano también sin regularizar. Viene con pantalla, piel, máximo lujo, quemacocos, rines de aluminio. ¿Tienes algún número de teléfono, joven? Sí, amigo. Es cuatro siete siete. ¿Cuatro siete siete? Ciento dieciocho cero cero ochenta y uno. Ciento dieciocho cero cero ochenta y uno. Muy bien. Vamos a ver qué tal viene. Está bonito este perrón, ¿eh? Está estándar. Estándar. Muy bien. Bueno, mira, este viene con vidrios eléctricos. Transmisión estándar, amigos. Seis velocidades. Dirección asistida, mandos al volante, interiores en piel y en cubito. Y aparte viene con su quema piojos. Mira, qué bonito, ¿eh? Las llantas Pirelli. Mira los rines, qué bonitos, amigos. Ese diseño se le ve bien bonito. Llantas Pirelli. Ok, GTI. Muy bien, amigo. Pues ahí está el número de teléfono. Ya cualquier cosa. A ver si se comunican contigo, ¿verdad? Sí, aquí está mucho la orden. Bueno, órale, pues. Ok, pues ahí están esas últimas sugerencias, amigos. Ya cualquier cosa, pues ahí para que te pongas en contacto directamente con el dueño. Pues yo pienso que con esto llegamos al final, amigos. Podríamos ahí grabar un poquito de todo. Algo rápido, pero algo bien. Muchas gracias a toda esa gente que se queda conmigo hasta el final de los videos, amigos. Pues sin más me despido. Su amigo Pavito. Aquí desde el Tianguis de León, Guanajuato. Nos vemos en el siguiente capítulo de Autos Vlogs León. ¡Vuímonos!